¿Qué es la canasta básica de los jubilados? La canasta básica cuesta hasta ahora 14.000 pesos, estamos con Cristian D'Alessandro que es abogado especialista en jubilaciones, abogado especialista en el ámbito previsional y de la tercera edad, para que nos cuente un poco este tema de la canasta básica. Cristian, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Es así, ¿aumentó fuerte la canasta básica de los jubilados? Viene aumentando durante todo el año, como bien dijiste, 27%, realmente 14.000 pesos es preocupante en el bolsillo del jubilado, toda vez que el 90% de los adultos mayores viven bajo la línea de pobreza. Con esta cifra, realmente los adultos mayores son los que más la está pasando y muchos de ellos aún viven en situaciones de indigencia, ¿te aclaro? Porque hay gente que gana mucho menos que una jubilación mínima. Vamos a ordenar, D'Alessandro, un poco el tema para que quede claro. D'Alessandro, cuando hablamos de canasta de los jubilados, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es la canasta básica de los jubilados? Bien, se compone por, primero los gastos de comida, que son los básicos. Después se equivale una parte a un alquiler o expensas mínimas y estamos hablando de un alquiler prácticamente irrisorio, 2.300 pesos. Imagínense que un alquiler en cualquier, un monoambiente está alrededor de 5.000, 6.000 pesos. Para que un alquiler de este estilo, de 2.500 pesos, tiene que ir a una pensión con baño compartido y que le alcanza solamente por 15 días. Más de eso, 15 días en un hotel con baño compartido y los otros 15 días en una plaza pública. Alimentos, alojamiento y medicamentos. Medicamentos, aunque muchos medicamentos se los cubre el PAMI, ahora les ha restringido. Y se toma una tarifa simbólica de luz y gas de que no llegan a 100 pesos. Pero realmente es preocupante. Sobre el tema de los medicamentos, ¿qué impacto han tenido los aumentos de los últimos meses en el rubro específicamente medicamentos que son comprados, que son consumidos por los jubilados? Bueno, según la Defensoría del Pueblo, de lo que es la tercera edad, los medicamentos se tomaron para hacer esta canasta 2.300 pesos. Imagínense que los medicamentos aumentaron en algunos casos del 200-300%. Un promedio de ciento y pico por ciento de aumento en lo que va del año en los medicamentos para los jubilados. Se duplicaron el valor de los medicamentos y recordemos que el PAMI restringió la cantidad de medicamentos en lo que va del año, le fue quitando y ahora llegan hasta en un caso entre 4 y 5 medicamentos. Me comentaban desde el PAMI que la reducción de la oferta que estaba dando el PAMI de medicamentos y de otros bienes no tenía que ver tanto con los remedios críticos sino con algunos productos y medicamentos que no eran críticos. Esa reducción, ¿qué remedios fueron sacados del listado? Fueron sacados muchos. Imagínate que en algunos casos decían que había tintura del pelo, pero que no eran tintura del pelo. Eran, según los médicos, yo no soy médico, aclaro, pero sí hablé con varios médicos y esas tinturas no eran de pelo sino eran para el problema de piel que se usa para la psoriasis. Entonces se va confundiendo cuestiones estéticas con cuestiones de salud. Y recordemos que cuando el jubilado o el adulto mayor consume muchos medicamentos, lo que se hizo en este caso fue a lo mejor reducir drogas. Un medicamento que tenía varias drogas, las redujeron por una sola droga. Entonces tienen que tomar más comprimidos y eso provoca afecciones en el intestino, en el estómago. Eso provoca lo que se llama polifarmacia. Entonces el jubilado no solo se deteriora en el poder adquisitivo sino también se deteriora en la salud. Eso es alarmante y lo estamos tratando de que el PAMI vuelva a tener una revisión de esos medicamentos porque algunos eran importantes y hay muchas críticas en los jubilados porque no les alcanza para comprar las necesidades básicas de medicamentos como por ejemplo el homeoprasol, que es básico como es protector del estómago. Entonces, bueno, todo eso hizo que la canasta básica se disparara, los jubilados quedan al marcelo y realmente no les alcanza ni siquiera para llegar a fin de mes. Les alcanza para 15 días. Los otros 15 días viven de la gracia de los hijos. A ver, hay estudios hechos, ¿no? Dos de cada 10 adultos mayores viven solos, pero la mitad de los adultos mayores viven y son soportes de familia porque los hijos están desocupados, viven de changas. Entonces, con un haber mínimo de 5.661 pesos a lo mejor tiene que soportar con toda la carga de la familia. Y si nos ponemos al tanto de que la devolución del IVA tampoco impactó mucho y nada prácticamente en lo que había dicho el gobierno, impactó solamente en 500.000 jubilados. Ahora, tuvo el gobierno varias iniciativas vinculadas al tema de jubilados. Uno es el tema de la devolución del IVA que parece que fue un impacto bastante marginal pero también otra de las iniciativas que tuvo el gobierno sobre los jubilados es el tema de la reparación histórica. ¿Qué nos puede comentar sobre estas dos cuestiones? Bueno, la devolución del IVA y la reparación histórica terminan siendo dos fiascos. Así nomás lo digo. Dos fiascos. La devolución del IVA dijeron que iba a tener un impacto en alrededor de 3 millones y medio de jubilados que cobran la mínima y de casi 9 millones de beneficiarios en total. ¿Saben cuántos jubilados cobraron o le devolvieron la mínima? Cerca de 500.000 de los que estaban comprendidos. En cuanto a la reparación histórica, están viendo los números. El mismo gobierno dijo que el promedio de aumento era el 21% cuando ellos habían prometido entre el 35 y el 40% de aumento. Y estamos hablando que de 600.000 jubilados que tuvieron algún tipo de aumento, 200.000 están cobrando haberes que no superan el 10% de una jubilación mínima. 50 pesos, 100 pesos. Que por el otro lado, los que reciben y superan un peso más de la mínima, le quitan la devolución del IVA. Por eso son Santa Rita. Lo que te dan, te quitan. ¿Me explico? Te dan por un lado, te quitan por el otro. Muy bien. Cristian D'Alessandro, abogado especialista en jubilaciones y temas previsionales. Gracias por haber estado con nosotros. A ustedes. Gracias. Hasta luego.